y a lo que la madre de ledm de los artistas señores cuando lo foca de una tableta tú tienes que darle a tu renuncia porque tú te has creído que aquí en su página no dan a gratis todo es por interés si ustedes conocen el concepto del despeluñe el despeluñe no es una entrevista señores y yo tengo muchas quejas por otro lado todo posee siente disgustado por la forma en que en la actualidad han venido realizando el despeluñe todo quiere que su despeluñe sea como antes y nos quieren que parte del elenco de alofoque radio estén opinando lo que está mal está mal y lo que está bien está bien pero para ti un grupo está bien y para otro todo el tiempo está mal de una declaración el líder que rochi y el alfa se unieron papagadis y ninguno de ustedes van a estar aquí van a hacer sus elecciones controlados no lo hacemos en otro lado de mis seguidores que me dicen lo mismo ya la gente no se siente bien con el de peluñe de antes que lo que tú quieras por el final si yo fuera abogarrón tú me diera el culo y yo estoy preocupado es un tigre que tiene problemas señores es un tigre que tiene problemas ahora la gente que le gusta a tu renuncia porque tú te has creído ya que en su página no dan a gratis todo es por interés qué va a hacer ahora si ustedes conocen el concepto del despeluñe el de peluñe es una entrevista señores y yo tengo muchas quejas por otro lado topo se siente disgustado por la forma en que en la actualidad han venido realizando el despeluñe topo quiere que su despeluñe sea como antes y nos quieren que parte del elenco de a los focos radio estén opinando lo que está mal está mal y lo que está bien está bien pero para ti un grupo está bien y para otro todo el tiempo está mal de una declaración el líder que rochi y el alfa se unieron papagadi ninguno de ustedes van a atacar y van a hacer su deligencia controlado no lo hacemos en otro lado porque para eso que ustedes vienen y yo a ustedes estas ratas con las ratas de mis seguidores que me dicen lo mismo ya la gente no se siente bien en tu corazón tú sabes que yo aportado demasiado a lo que tú eres hoy